En la bananquilla no conoce a un magnífico bailarín, anda siempre muy bien vestidito, que parece un paringín, todos lo conocen por banchito, porque baila el carácter. ¡Ven, la boa! ¡Ven, la boa! ¡Ven, la boa! ¡Ven, la boa! Mi corazón es para ti, mi corazón es para ti, mi corazón es para ti. ¡Ven, la boa! 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 ¡Ven, la boa Los que están bailando, los que no bailaron, todos los de arriba, todos los de abajo, los saben, los saben, esos gran bototes, los saben, los saben, ya los chaparritos, los saben, los saben, todos los güeritos, los saben, los saben, menos los friepitos, los saben, los saben, los que me faltaron, los saben, los saben, y la santanera, los saben, los saben. Y los que no aplaudan, ya saben, ya saben, y ya saben.